Vivo ante ti, para ofrecer Mi alabanza y gratitud Tu eres bien y yo, mi Jesús Deberí la gloria y el dolor Gracias, Señor, ante igualdad Hoy vivo ante ti, para ofrecer Obra hoy en mi Señor, hace un nuevo corazón Venido por tu Espíritu Señor Y me encontré, mi Señor Mi corazón en adoración Y me adentro al santo lugar Te quiero adorar ¡Aleluya! 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 Te quiero adorar Yo como un copinche A tu piel A tu piel De gran color De la ventana Al santo llorar De adoración De la ventana De la ventana Al santo llorar De adoración De la ventana De la ventana De la ventana Al santo llorar De adoración ¡Aleluya! ¡Aleluya!